Nosotros en el Partido Verde trabajamos por un México limpio. Sí, limpio de corrupción. Limpio en la educación. Trabajamos por un México moderno. Que compita al tú por tú con el mundo entero. Sin complejos. Nosotros en el Partido Verde vemos el futuro de México con optimismo. Sí, porque México es grande. Y tú también. Partido Verde Ecologista de México. El partido joven del México nuevo. ¡Gracias!